¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Dishonored. ¿Y en dónde nos quedamos? ¿Hay personas allá tirando cuerpos? Genial. ¿Por qué hay personas tirando cuerpos? ¿Dónde está el apartamento de Granny? Sigilosa, Mariel. Sigilosa como un ninja, Mariel. Sigilosa. Mira, ahí hay algo. Oh, no. Oh, no. Una carta de amor. ¿Por qué no viste a Arthur? Qué malo eres. Ok, ok. Tratar de dormir, gente. Vamos a dormir, gente. Crossbow. Sleep dart. Ahí está. ¿Con cuál apuntaba? No sé con cuál apuntar. ¿Con cuál apunto? No, 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 no. ¿Con cuál se apuntaba? O así nada más. Sé que hay una persona por aquí, mira. Ahí está, dormidito. A dormir, a dormir. A dormir, se ha dicho. A dormir. A dormir. A dormir. Ahí está una rata. ¿Dónde está el departamento de esa mona? Por allá. Ok. ¿Tú quién eres? ¿Tú me vas a hacer algo? Hola, mujer. ¿Me vas a matar? Mujer. ¿Me vas a matar? Mujer. Ah, mira, puedo hablar con ella. Talk. Hola. Estoy un poco chocada ahora mismo. Upsis, robé de ti, perdón. Te robé. ¿Cómo guardo mis armas? Pregúntome yo. Y esto es Mariel tratando de ser sigilosa. También se le olvida que tiene que hablar mientras está jugando. Tan, tan. Ay. Denguet, así no se duerme. A dormir. Ya no tengo. ¿Qué está pasando? ¿Hay más guardias? Oh, Denguet se me ha ido. Qué sano, no sé ya. Ok, ok. Tan, tan, tan. Sigilosa. Sigilosa. Ay, es como que les valió maíz. Ven, ni siquiera se están asomando para ver. Oh, qué pedo. Las ratas están electrocutando. Disablezando por remo... You can get past this wall of light in a number of ways. Disablezando por removiendo el tank oil. Climb up the crates to the right and use the roof. Find another path by following the streets to the right. Passes. Poses a rat and use a small. No, no tengo cómo poseer una rata, bitches. Pues puedo entrar por allá, de hecho. Podría tratar de trepar o puedo tratar de entrar por allá. Creo que... O puedo quitar las cositas estas. Pero se me hace que si las quito se van a dar cuenta, ¿no? Que estoy aquí. Yo digo que vayamos por acá. Pero aquí van a estar las gangs. Dang it. Ratas, por favor, no me comen, ratas. ¿Qué fue? ¿Qué me están aventando? No me anden aventando cosas. No se cochina usted. No me anden aventando cosas a la calle. ¿Quién le están diciendo a Granny? Ah, dale. Pero ¿dónde está Granny? ¿Cómo veo mi mapa? ¿Tengo algún mapa? Nope. Creo que no. Tan, tan. Lo siento, voy a empezar a tener que matar gente. Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue? Muérete, pues. ¿Me estoy gastando mis cosas? Ahí está, muérete. Y conviértete en cenizas. Me gusta esa habilidad, lo siento. Granny, vengo a rescatarte, Granny. Tan, tan, hola. Pues. ¿Cómo? ¡Granny! Estás atrapado, pero no sé cómo rescatarte, Granny. Ahí está, Granny. Hola, ¿tú eres Granny? Te doy, hermano. Quiero preguntar sobre la masca. No quería mi AC, tampoco. ¿Puedes pegar una arma como esa? Sí, me debes una, pero entonces dime, ¿eres Granny o no? Voy a volver la favor. Ven a la shop de Griff's. Esa es mi negocio. ¿Griff's Shop? Ok, perfecto. Bueno, fue, en una vez. Esa es divertido, buscar cositas. Si necesitas algo, no me preocuparía trading por un poco de dinero. Ah, genial. Tú vas a ser mi tradesman, entonces. Lo siento mucho por ti, pero de nada. Después de que te rescato, tienes que pasar primero que yo. Gracias. De veras, la gente estos días. La gente estos días. Les vale, les vale. Mmm, nom, nom. ¿Qué es esto? Botella. No lo necesito. ¿Runa? Vamos a ver si hay runas. ¡Uh! 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 Hay bastantes cosas aquí. Una a 65 metros. Y luego esto está, ¿qué? A 86. Aquí hay una. ¿Dónde está el segundo piso? ¿Cómo llego al segundo piso? Sí, yo sé que estás ahí, pero... ¿Cómo la alcanzo? Gremlins, ¿cómo alcanzo esa runa de... Está a 9 metros. ¿Por acá, entonces? A ver, igual está por acá. ¡Ajá! ¡Trepa! La, 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 la... Lo encontré. Bone Charms provide small supernatural benefits. Locate them by listening for the song they emit. Nunca escuché ninguna canción. Ok. By default, you can activate up to three Bone Charms at once in a Bone Charms section of the journal. No tengo la minoría. Ok. Bone Charms, Sailor's Blessing, they say. The carving itself is a practice from long back, pass from father to son. Sí, es una leyenda pasada de padre a hijo. Y que siguen los tiempos aquellos y bla, 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 bla. ¿Qué es esto? ¡Uh! Ya ven, qué bueno que me puse a escuchar las runas, ¿no? ¡Oh, man! ¡Chu! Te moriste. Ok. Entonces, ¿eso qué hace? Abramos acá. ¿Dónde está eso de Bone Charms? Aquí está. Bone Charms. ¿Qué dice? Vamos a activarla ¿Por qué no? Que pueda activar hasta 3 de esas Soplé las velas Ok Damos de vuelta Entonces esta está a 105 metros Esta está a 83 Y esta está a 70 Igual estoy cerquita de la que está a 70 Vamos a ver ¿De qué hubo? Hola ratitas ¿Cómo entro? ¿Cómo puedo entrar? Quiero entrar por esa runa Yo Ey ¿Quién me deja entrar? Por ahí arriba Ya, 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 ya Todos los grambles Mariel Usen ese esquelet Tan, tan No quiero hacerle daño a alguien La runa dice que está para abajo No estoy aquí para hacerle daño a usted Siga cocinando Yo estoy nada más buscando una runa Y esa rata blanca Que pez Por lo pronto Por lo pronto Que cositas Mmm No importa ¿Cómo? Fregados Me choca Que digan Sí, por aquí Sí, yo sé Yo sé Tutún 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 Pero no la puedo agarrar Granny La puerta de la puerta Necesitada Ok ¿A poco estoy en la casa de Granny? ¿Esta es la casa de Granny? ¡Granny! Hola ¿Cómo está señora? Ok No, no soy su esposo Señora ¿Sus aves? Ok Usted señora Me está dando bastante miedo Ajá Ok señora Usted me está asustando De verdad Tiene una cara Bastante decrépita Y luego tiene Mascotas de pájaros Y no están aquí Y como quiera Lo está llamando Y luego me confunde Con su esposo Y yo Ah Quiere que mate Ok Ok Bueno No esperaba hacer esto Pero Ok A ver Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? A ver No sabes Que me voy a poner De esta Por si acaso Mande Nak Nak ¿En qué le puedo ayudar señor? ¿A qué? No Sí No De hecho me lo dieron gratis Pero bueno Lo siento A la viejita No le gusta Que ustedes Estén molestando Y yo como buen hombre Que soy Tengo que cuidarla Lo siento Ya todos se murieron Uh Gracias Gracias Y la puerta Toda les pega Ahí está Gran y ya Los maté por usted Más vale Que me di una recompensa Como decirme Cómo fregados Llegar a la runa Sí Qué groseros ¿Verdad? Granny Tiene un regalo De cumpleaños Para mí Ah 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 ¿Recuerdas cómo bailábamos? Está usted bastante loca Dios mío santo Señora Por favor No intente Sus movimientos Conmigo No me coquete Es bastante Nasty Señora Señora What Ay ¿Cómo llegó hasta aquí? Señora Ah 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 Gamelins La señora viejita De que repita Me está coqueteando ¿Qué? Ah ¿Quiere que le haga Otro favor? Por favor No hago ese tipo De favores Señora Pero me va a dar otra runa Ah Ok ¿Qué onda con la gente Y las ballenas En este juego? No recuerdo Doctor Galvani No sé quién es Porque me pregunta Si lo recuerdo Sí señora No se desaparezca Si nada más Usted es bastante Miedo ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Por qué escucha agua? Oh my god Sus aves Sí Ok 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 Da fuck Bueno Bueno Gamelins Muchas gracias Por ver este episodio Espero lo hayan disfrutado No se les olvide De darle un like Y un favorito Si lo disfrutaron Y denle click En la anotación A la derecha Para que vean El siguiente episodio Los quiero mucho Bye bye No se nos deten Sobre Gracias por ver el video.